Música Yo no voy a decir, no, pero tú sabes policía, yo ando de noche, yo no tengo razón por eso Pero la policía me dio mucho palo a mí, tú me entiendes, yo te puedo ir al hospital, pero la sangre tú puedes que cogerla a mí No, pero yo comité un ching, yo no sé, yo lo muele ni nada, la policía me dio como un ching ¿Dónde lo comiste? Yo vivo en silencio